Bien, no sé si ustedes sepan lo que es un río de hierro. No, la verdad es que no. Bueno, depende. Sí sé de qué es, pero... Un río de hierro es la denominación que los expertos estadounidenses le están dando al incontenible tráfico de armas que viene de su país hasta México. Pistolas, rifles, fusiles, ametralladoras, subematralladoras, granadas, lanzagranadas, cohetes, tierra, tierra, cohetes, tierra, aire, municiones de todo calibre y, según algunos, hasta tanques, entra a nuestro país sin el menor problema, tal como la mayoría de nosotros entramos a nuestras casas. Este río de hierro lleva muchos años fluyendo incontrolable. Un estudio realizado en 2000 por el Centro de Investigación The Brookings Institution de la ciudad de Washington concluyó que cada día entraban ilegalmente 2.000 armas a México. En 2007, la empresa sudafricana Riskline, especializada en análisis de riesgo, estimó que durante la administración de Vicente Fox, unas 2.000 armas de fuego entraron diariamente a México. De ser ciertos los cálculos de Brookings y de Riskline, desde finales del gobierno de Cedillo, entraron ilegalmente 1.4 armas cada minuto. Durante el sexenio de Fox, el gobierno incautó 8.088 de las 4.380.000 armas que supuestamente entraron al país, es decir, apenas el 0.18% de todas las armas que llegaron. En 2010, un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito estimó que solo eran 20.000 las armas que cada año entraban ilegalmente al país, principalmente desde Estados Unidos, y que entre 2000 y 2010 se triplicó el tráfico de armas hacia México. El mismo estudio estimó que durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón se decomisaron unas 25.000 armas cada año, o sea, 5.000 más de las que se importaban ilegalmente. ¿A quién creerme la cifra? ¿A Brookings y Riskline o a la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cuál es el número de armas que entran anualmente a nuestro país y contribuyen a que Lampa pueda enfrentarse exitosamente contra militares y policías? Es muy difícil saberlo. Una tercera fuente es el periodista británico Johan Grillo, quien durante poco más de dos décadas ha investigado y escrito, casi siempre desde el lugar de los hechos, sobre la guerra contra el narcotráfico que se libra en México. Según él, por lo menos 200.000 armas de fuego cada año cruzan ilegalmente la frontera. Finalmente, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, según lo reportó hace algunos días Contralinea.com.mx, durante los últimos 10 años ingresaron ilegalmente 2 millones y medio de armas, es decir, 250.000 cada año. 20.000 parece ser un número demasiado bajo y 730.000 demasiado alto. Supongamos que la realidad está entre los 200.000 y 250.000. Hace unos días, el diario Milenio reportó que, de acuerdo con datos que le proporcionó la Fiscalía General de la República, en 2019 se decomisaron 15.305 armas, mientras que en 2020 fueron 6.593, lo que significa una caída del 56% de un año al otro. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay claras diferencias entre quienes integran su gobierno y quienes conformaron a los gobiernos anteriores al suyo. Sin embargo, en lo que a domar el río de hierro se refiere, no hay diferencias y todos son unos ineptos, la verdad. Por eso estamos como estamos. Liliana. Me parece muy importante, Eduardo, que eventualmente tengamos una cifra certera sobre la cantidad de armas que ingresan a nuestro país. ¿Quieres que no tenga que a cada traficante le digan cuánto está usted pasando, señor? No, no, no. O sea, planteando esta discusión que tú pones en la mesa sobre no tenemos un número concreto, no tenemos un número exacto y hay divergencias. No hay manera de saberla. Yo me entiendo a pensar en los 200.000 anuales. Lo que a mí me parece también muy importante es poner también sobre la mesa el hecho de que una gran mayoría de esas armas seguramente están en manos del crimen organizado. Y yo recuerdo, y ustedes seguramente también, cuando fue la captura de Ovidio allá en Sinaloa, cómo muchos de nosotros estuvimos impresionados por el tipo de armas que estaban portando todas las personas del crimen organizado en esas camionetas, esas escenas que pasaban por tele y que evidentemente, yo estoy segura que muchas de las armas que están usando el crimen organizado provienen justamente de Estados Unidos. No, no, está segura, segurísimamente. Ninguna se obtuvo en el mercado abierto mexicano porque el mercado abierto mexicano no existe. Hay un solo lugar donde se pueden comprar armas en México que es una oficina que está en la Secretaría de la Defensa Nacional en la calle de Conscripto y solamente te venden armas que no están autorizadas para el uso exclusivo del ejército a pesar de que la Constitución General de la República le concede a cualquier mexicano el derecho de portar armas. Pero después le añadieron una línea que dice, te acuerdas lo que las leyes digan, ya nos dejaron desarmados y los ampones armados. Nomás ahí les van para que piensen. Si se comisaron 15 mil armas en 2019, quiere decir que 185 mil armas ese año no pasó nada. Cayeron en las manos de quienes debían caer. Y si el año pasado apenas fueron 6 mil 600 armas, pues estamos hablando de 193 mil 400 armas que también ahí quedaron en el mercado abierto. Hugo Paz, te veo muy preocupado. Oye, Eduardo, lo que pasa es que estos casi 80 mil muertes dolosas en lo que va del sexenio, que es una cifra récord, normalmente también hay un índice que utiliza el Sistema Nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde relaciona el tránsito de armas con las muertes dolosas. También hay un índice que tiene esta relación. Y bueno, las mayores muertes dolosas se cometen con armas de fuego. Sí, normalmente las muertes dolosas se cometen con armas de fuego. Y si estamos pensando, por ejemplo, en una frontera con Estados Unidos, porosa, de aquí hacia allá, donde la revisión está de parte del lado de Estados Unidos en cuanto al tránsito de drogas, de miles de toneladas de drogas, nada más en cocaína, estamos hablando de 300 al año. El buen negocio es el fentanilo, mi querido Hugo. Sí, por eso. O sea, nada más de cocaína estamos hablando de 300, o sea, para imaginarnos. Ahora hay que imaginarnos si es al revés el tránsito. O sea, la porosidad es brutal de entrada. Y eso sin cuantificar todavía que una muy buena parte también de armas llegan de Europa, principalmente también de Israel. Se calcula que el 90% llega de Estados Unidos, el 10% del resto del mundo. Álvaro, brevemente. A ver, brevemente. Creo que el gran problema con esta estadística es que no dimensiona también qué tipo de armas, porque hay una gran diferencia entre una Barrett 50 y una pistola de mano. Lo cual, eso es lo que creo que nos debe preocupar todavía más, porque asumimos o debemos asumir que la mayoría de las armas que traen no son calibre 22. Y eso es un reto a la seguridad de todos los mexicanos. Ramírez, 30 segundos. Rapidito, nada más. Estamos hablando de 200 mil armas. La pregunta es, ¿dónde consiguen el parque para utilizar esas armas? Tienes el arma, pero el parque, ¿dónde lo están consiguiendo? En el mismo lugar donde se compran las armas. Hay un mercado abierto en Estados Unidos, Ramírez. Bien, pues, ahí está la onda. En medio de una pandemia, parece que el gobierno no le dio tiempo de detener a los traficantes el año pasado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.